Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Hoy es la última jornada, es la anteúltima conferencia esta de la semana UNIPE virtual. Muchas gracias porque es viernes, seis de la tarde, no es fácil. En una tarde casi primaveral o de verano, incluso en Buenos Aires. La idea de este tramo, que es la educación en debate, es tocar algunos temas de fondo que hacen a la discusión más urgente y al mismo tiempo necesaria, por lo atemporal, de la educación, de la pedagogía y de las políticas educativas. Con ese espíritu la convocamos a Mariana Maggio para que pudiera brindarnos una conferencia dentro de lo que es su especialidad, que tiene que ver con la tecnología, con las tecnologías en el aula, con el mundo digital. Y antes de dar pie a su conferencia, permítanme presentarla y agradecerle, Mariana, por el tiempo que nos dedica. Mariana es licenciada en ciencias de la educación, especialista y magíster en didáctica y doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora del Departamento de Ciencias de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, directora de la maestría y carrera en especialización en tecnología educativa de dicha facultad y tiene una serie de publicaciones muy amplias que ustedes conocerán. Una de las últimas es de 2018 en la editorial PAI 2, Reinventar la clase en la universidad. Pero bueno, ha participado en numerosos foros, conferencias y siempre es muy interesante y muy provocador lo que ella trae a la discusión. Así que, Mariana, muchas gracias otra vez por estar y por compartir con nosotros. Adrián, muchas gracias a vos por esta invitación, felicidades por la semana UNIPE Virtual 2021, felicitaciones a todo el equipo de la universidad y por la brillante organización de estas jornadas. Estuve siguiendo algunas de las actividades y me parece fundamental que nos demos un tiempo para parar en esta locura que estamos viviendo, analizar, poner en juego esos marcos teóricos con los que contamos, pero también reconociendo que crujen, porque la conmoción que genera esta situación, esta crisis vinculada con la pandemia de COVID-19, tiene cuestiones centrales que nos interpelan y que todavía estamos tratando de entender. A las y los colegas que están aquí, mi saludo y todo mi reconocimiento por este año y medio de un trabajo diferente en muchos puntos, de un compromiso enorme por sostener la continuidad pedagógica y bueno, desde mi tarea cotidiana en la Facultad de Filosofía y Letras, que no piso hace un año y medio, pero que huye en términos de actividad, estoy transitando también ese camino. He pasado el último año y medio hablando con muchísimas y muchísimos colegas a lo largo y a lo ancho del país, muchísimo a través de situaciones como estas, de las redes sociales y bueno, siento que este ha sido un enorme trabajo de aprendizaje, que sistematicé también en un libro que publicó este año Editorial Pai 2 que se llama Educación en Pandemia. Voy a, yo voy a, ¿puedo compartir una presentación? Sí, 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 claro, claro. Muy bien, ahí vamos. Entonces quiero empezar contándoles algo del encuadre desde el que trabajo, desde ese lugar en el que estábamos paradas con el equipo de la Cátera de Educación y Tecnologías de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, antes de la pandemia, ¿no? En una construcción colectiva que tiene muchos años acumulados en términos tanto de docencia como de investigación y por supuesto de extensión. Nosotras venimos de una escuela, tuvimos la fortuna de venir de una escuela de una maestra enorme que fue Edith Litwin, para quien lo que sucedía en las clases era fundamental, era transformador, nos convenció de que una clase podía cambiar la vida de una persona y en mi caso, digo, bueno, soy la evidencia de que eso fue así, estuve en una clase con ella y eso marcó mi camino en el ámbito de las ciencias de la educación, hizo que eligiera tecnología educativa como campo al que dedicarme. Y aun cuando trabajamos mucho, desde hace mucho tiempo, en la formulación de las prácticas de la enseñanza, en su diseño, en su documentación, allá por el año 2015 hubo algo que empezó a hacernos ruido, ¿no? Es decir, tenía que ver con el reconocimiento de lo que hacían los estudiantes en las clases, que empezaron como a estar en otra sintonía, estoy hablando en este caso de estudiantes universitarios. Nos conmovió mucho en ese momento la lectura de un libro, Pulgarcita, de Michelle Zarrés, probablemente muchas de ustedes ya lo hayan leído, donde Zarrés plantea, bueno, ya estas generaciones de estudiantes no quieren la página que habla, porque saben que aquellos que quieren aprender, cuando tienen acceso, lo tienen en la palma de la mano, en su dispositivo. La página que habla, esa página que habla, que hace el intento de subir la voz, mientras, dice Zarrés, el murmullo crece, en un ejercicio que estaba perdiendo sentido. Hay una frase de Zarrés de la que nosotras nos abrazamos, que tiene que ver con decir, él plantea, solo se salva uno original y raro, se inventa. Y empezamos a trabajar con esta idea de reinvención de la clase, de reinvención de las prácticas de la enseñanza. Claro, cuando uno dice, reinventar, que yo la escuchaba a mi querida colega Flavia Terici esta semana, en la conferencia de apertura, donde decía, bueno, ni siquiera una pandemia parece tener la fuerza para reinventar la escuela o las instituciones educativas tales como las conocemos. Pero sin embargo, sí creo que podemos pensar en prácticas de la enseñanza, que estén más ancladas en su tiempo, que sean contemporáneas, que sean relevantes, de las que querramos participar, incluso de docentes. Lo que pasa es que cuando uno encara un proyecto como este, se encuentra con que, ¿y de dónde nos agarramos? Porque la didáctica construida, por decirlo de alguna manera, no tiene pistas en relación con estos procesos de reinvención necesariamente. Entonces empezamos a construir un camino, ese camino tuvo que ver con decir, empecemos a ver cómo se dan transformaciones en términos de las tendencias culturales, de las fundamentalmente de las que participan nuestros estudiantes, que tienen que ver con los juegos, que tienen que ver con las series, que tienen que ver con las redes sociales, muchísimo. Y también los modos en que se construye el conocimiento en los campos disciplinares, que también fueron cambiando en las últimas décadas, muy y mucho. Entonces dijimos, vamos a elegir algunos de los rasgos de esas tendencias, por ejemplo, les estoy hablando del año 2016, que es donde empezamos este ciclo, como la intermitencia online-offline, tomada como categoría de signo Bauman. Estamos acá, pero al mismo tiempo estamos en otro lado. Partiendo de ese reconocimiento, hagamos algo con esto en nuestras prácticas de la enseñanza. Así empezamos este camino, eso nos llevó por otros lugares, empezamos a ver, por ejemplo, que este movimiento tenía que poder compensar más lo que sucedía fuera de las escuelas y de las universidades y de los institutos que adentro, en el sentido de decir, bueno, trabajemos con los problemas de la realidad, ahí recuperamos el espíritu freiriano, si me permiten, cuando plantea, necesitamos problematizar la realidad que nos rodea, generar inserciones críticas, y ahí emerge la conciencia crítica, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a mirar para afuera, y ve que los campos de conocimiento construyen de una manera más, digamos, rápida, que lo que lo han hecho en cualquier otro momento de la historia, empezamos a pensar que nuestras prácticas de la enseñanza son lugares de invención, de invención de ideas nuevas, de categorías nuevas, de modos de intervención en la realidad, de desarrollos de aplicaciones tecnológicas, de lo que fuera. Y ahí pusimos como el corazón de la propuesta. Empezamos a trabajar con la idea de codiseño, de escuchar a los estudiantes respecto de lo que tienen que decir, para decir acerca de las prácticas de la enseñanza, qué prácticas de la enseñanza quieren vivir, nos dimos cuenta que tienen grandes ideas respecto de las prácticas de la enseñanza. Trabajamos con esta perspectiva donde lo que sucede en las prácticas no es la mera repetición, comprensión del saber construido, sino que hay una oportunidad para crear conocimiento original, que además eso pone a nuestras instituciones en un lugar diferente, las pone como motores de creación en sus propias comunidades. Experiencias que tienen que ver con cómo generar intervenciones que mejoran la vida de la comunidad, que implican una apropiación por parte de sus miembros, en una articulación con otras organizaciones, etcétera. Y por supuesto, esto nos puso desde una perspectiva de construcción de conocimiento didáctico, en la necesidad de documentar todo lo que estábamos haciendo, lo que estábamos procurando con otras y otros docentes en instancias de formación, una documentación muy sistemática de estas prácticas, que en definitiva lo que estaban quebrando, y esto lo fuimos advirtiendo a medida que vivíamos este proceso, era una hegemonía de la didáctica clásica, que tenía que ver, que tiene que ver, tiene que ver con la centralidad de la explicación del saber construido, ni siquiera sabemos cuándo, el carácter aplicativo del conocimiento que se explica y la verificación a través de las evaluaciones. Fundamentalmente hay otros rasgos. Entonces, al buscar quebrar esa hegemonía, bueno, necesitamos documentar las prácticas que emergen y aprender de ellas en un proceso que es de reconstrucción narrativa, analítica. A este proceso, además, le pusimos como un marco que tiene que ver con lo que denomino didáctica en vivo. La didáctica en vivo reconoce que a medida que uno hace este proceso, las tendencias culturales siguen cambiando. Entonces, tenemos que tener, casi les diría, un ejercicio, decir, bueno, si yo pude montar todo esto, ahora tengo que volver a abrirlo. Porque, por ejemplo, los estudiantes encontraron en el último año y medio formas de colaboración inusitadas cuando tienen acceso tecnológico relativamente estable, a través de aplicaciones que nosotros no sabemos ni que existen. Entonces hay que ir a hacer ese reconocimiento, hay que, por lo menos desde nuestra perspectiva, generar prácticas de la enseñanza que lo integren, y ver qué pasa, ver cómo nos va a documentar, analizar y continuar ese ciclo. Ahí estábamos, ahí estábamos, y estábamos mirando que la cuestión se complica, porque las condiciones que sostienen esa hegemonía de la didáctica clásica son difíciles de cambiar, las que tienen que ver con el tiempo, con el espacio, con el currículum. Bueno, eso hizo, estas son, por ejemplo, un ejemplo de una práctica de la enseñanza que emerge como parte de este proceso, que transcurre en los pasillos, que va a la calle, que se mete en el museo, bueno, y tantísimas otras cosas que fueron sucediendo. Ahora bien, les quiero contar a dónde iba mi pensamiento en enero de 2020, cuando este marco estaba bastante consolidado, y se empezaba a hablar de Wuhan, el mercado, el museo, pero no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar. Yo había leído un libro que me impresionó mucho en el transcurso de 2019, que es el trabajo The Game de Alessandro Barico, a quien conocen seguramente en su carácter de escritor de muy lindas novelas como Seda o La Esposa Joven, donde Barico dice, en un análisis casi de reconstrucción antropológica de los desarrollos de las últimas décadas, en una mirada de las tecnologías de la información y la comunicación, dice que lo que vivimos es una revolución mental. No tiene que ver con el uso que hagamos de ciertas tecnologías, tiene que ver con la configuración de un sujeto distinto. Él dice, a partir del momento en que dejamos de jugar al metegol, y empezamos a jugar Space Invaders, empieza a configurarse ese sujeto distinto. Ayer creo que estuvo Luis Alberto Quevedo, que tomó cuestiones que tienen que ver con la transformación de la naturaleza, de nuestra naturaleza, en relación con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Barico cree que hay una cuestión que define esta transformación, esta revolución, que tiene que ver con la realidad en su doble carácter, físico y virtual, al mundo y ultramundo. Al mismo tiempo, mundo y ultramundo. Estamos acá, en este caso en nuestros hogares seguramente, o en nuestras instituciones, físicamente la realidad que nos rodea aporta cuestiones y fenómenos y elementos, y al mismo tiempo estamos en este encuentro sincrónico virtual. Y todo eso configura la realidad. Entonces yo me preguntaba, de nuevo, General 2020, ¿cómo vamos a generar propuestas que capturen esto? Esto, ese doble motor. Y digo, nuestras propuestas ya sucedían en las redes, hacíamos conexiones con gente durante las clases presenciales, un montón de cosas. Pero ¿cómo generar una trama de doble motor en la práctica de la enseñanza? Era una pregunta que a mí me quitaba el sueño. Y hace un rato Adrián mencionaba el tema de las series, ¿no? Digo, hay ciertos objetos de la cultura temporánea, como por ejemplo las series de televisión, bueno, en este caso Dark, no sé si la vieron, pero vale la pena para estudiar, casi les diría didáctica, son construcciones muy complejas desde el punto de vista de las tramas. Y rompieron, pero rompieron en un hackeo radical lo que Edith Litwin denominaba la secuencia lineal progresiva. Dejan de contar en este modo donde primero es esto, después esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Y generan unos interrogantes, unas dudas, unas aperturas tan grandes en términos del relato que hacen que todos nosotros estemos no solamente mirando, sino al mismo tiempo discutiendo en las redes, comentando, tratando de entender. La gente hace infografías para entender Dark, que te lo resumo, genera sus videos. Entonces la pregunta es, ¿qué práctica de la enseñanza puede generar un movimiento de este tipo? Un movimiento donde todos y todas queremos estar, porque queremos comprender, porque queremos construir juntos, porque queremos codiseñar. Bueno, ahí estaba y ahí la pandemia me pegó un palazo, igual que a todos nosotros, ¿no? Empieza este tiempo tan difícil, tan doloroso, de tanto sufrimiento. Y también diría de tanta conmoción para quienes nos dedicamos a la educación. Digo, aún en mi caso que vengo de la educación a distancia, de la tecnología educativa, y militando desde hace muchos años para entender el valor de las tecnologías, de la información y la comunicación en las clases, bueno, la facultad cerrada, porque no podemos ir por el aislamiento obligatorio, o el distanciamiento social preventivo obligatorio, o lo que fuera, es nuestra peor pesadilla hecha realidad, una realidad lamentable. Creo que acá lo que se abrió fue, primero, la convicción desde las políticas y desde las instituciones y desde los equipos docentes, que había que sostener la continuidad pedagógica, las prácticas de la enseñanza, en el marco de esta situación totalmente inédita e inesperada. Y también, bueno, la dificultad que conlleva hacerlo cuando todavía tenemos deudas en materia de inclusión digital, deudas que tienen que ver con decisiones políticas malas en general que se tomaron, y ahora en este sentido, bueno, celebro que desde el año pasado se haya, por ejemplo, configurado el plan federal Juan Amanso, que vuelve a poner este tema en la agenda, que reconoce los distintos aspectos que tiene la inclusión digital como derecho, y que hoy pone a disposición aulas virtuales, dispositivos, bueno, ahora en principio la conectividad trata en el marco de una futura ley, etcétera, etcétera. Pero la pandemia nos toma desprevenidos y nos toma, de nuevo, con deudas, con lo cual todo lo que vivimos se complejiza de una manera, se complejiza a escala. En nuestros estudios de las fases que ocurrieron en la pandemia, en 2020 fundamentalmente pudimos reconocer algunas recurrencias. Pero antes de meterme con las recurrencias, digo, y no es más que sistematizar cosas que ustedes vivieron y que nos fueron transmitiendo, por lo menos a nuestro equipo de investigación, lo que quiero decir es que hay algo, hay una novedad, Clavia habló mucho de esto en su conferencia del lunes, que tiene que ver con ciertas alteraciones. Si uno piensa que la hegemonía de la didáctica clásica se sostenía sobre ciertas condiciones, es interesante pensar qué pasa cuando, por circunstancias de nuevo totalmente inesperadas, esas condiciones se alteran. Y la primera, bueno, que podríamos decir, es el espacio, el espacio se alteró de hecho. Dejamos de educar en el espacio físico de la institución y empezamos a educar donde pudimos, tanto desde la perspectiva de la práctica de la enseñanza como en los procesos de aprendizaje. El tiempo es, en nuestras conversaciones con los docentes, probablemente una de las dimensiones que más se ha alterado. Y los colegas dicen, el tiempo se diluyó, además se sobrecargó, porque tuvimos que preparar infinitas cantidades de materiales, que era algo que no conformaba el diario de la tarea. El tiempo, dicen algunos estudiantes, se pegoteó, porque en el espacio de mi casa, bueno, mientras estoy de repente en un encuentro sincrónico, estoy comiendo. Y creo que todavía tenemos que entender los alcances de esta distorsión del tiempo que trae la pandemia. Y como una muy buena noticia, creo que aparece la alteración de una cierta mirada curricular que nos permite decir, frente a la alteración de las otras condiciones, que hay que priorizar. Y hablar de la priorización como algo legítimo. Yo en mi caso venía planteando desde hace años, que creía que teníamos que tener respecto a lo curricular una posición minimalista, que nos permita enseñar lo que es central, como dicen los psicólogos cognitivos hace muchísimos años, lo que es relevante en un momento de la historia, crisis, pandemia, mutación, lo que es actualizado desde el punto de vista disciplinar. Y para que todo esto suceda, hay algunas elecciones que son elecciones duras que hay que hacer en todos los niveles del sistema. Con lo cual, para mí, la idea instalada de manera legítima de pensar que hay que priorizar en términos curriculares, me parece una buena noticia. Ahora bien, cuando pensamos en la primera parte del año pasado, lo que vemos es que hubo mucho esfuerzo por poner a disposición. Bueno, acá hay frases típicas en este momento. ¿Dónde está mi aula virtual? Es una. En instituciones que contaban con aulas virtuales, en algunos casos, hace muchísimo tiempo. Pero con la mayor parte de los docentes que habían hecho caso omiso. ¿Cómo ponemos a disposición materiales? Digo, acá también están los esfuerzos de las políticas a través de educar, los canales, radio, televisión, materiales impresos, aulas virtuales, recursos digitales abiertos de educar. Llegamos a como sea, era la posición. Y también en las instituciones. Lo que pasa es que en el fragor del asunto, bueno, parece que se fue un poco la mano. Yo en algún momento dije, paremos de revolear. Porque esto es revoleo de PDF, fundamentalmente, de tareas, de actividades, de evaluaciones. Que para mí tienen algo interesante. Esto conecta con una de las tendencias culturales. Adrián lo planteaba hace un rato. Lo veo cuando quiero, o cuando puedo, o cuando las condiciones me lo permiten. Pero por otro lado, tiene un riesgo, que es tirar la responsabilidad de la práctica de la enseñanza al otro lado de la pantalla. Eso no puede pasarnos. Eso no puede pasarnos. Y hay una segunda etapa, tiene que ver más con la segunda parte del año pasado, donde en los casos en los que las condiciones de acceso tecnológico eran relativamente estables, corren el eje hacia el lado de la sincronicidad. Encuentros del mismo tipo al que estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, si se puede hacer una clase sincrónica, estamos salvados. Y, bueno, lo que nos pasa con esas clases sincrónicas, por lo menos con la mayoría, es que vuelven a poner al profesor, la profesora, el docente, explicando en el centro. Y después vienen las situaciones de desgaste, las críticas, decir, bueno, para esto, ¿por qué no me mandan un video? Lo cual es cierto. Para esto, ¿por qué no mandamos un video? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es como el espíritu de lo que vemos en los dos grandes momentos del año pasado. Ahora bien, digo, esto está publicado en un artículo, ahí está la referencia. Ahora bien, una de las cosas que más me preocupa de esto tiene que ver con, y está muy claro en el informe que hizo el Ministerio de Educación, respecto de lo que sucedió en términos de la práctica de la enseñanza el año pasado. Lo que más me preocupa es que la mayor parte de todo esto, desde el punto de vista de la tarea, tiene carácter individual. Entonces, yo digo, bueno, en los casos en que las plataformas andan, funcionan, se pudieron usar, incluso, digo, estoy pensando en los teléfonos celulares con WhatsApp, perdimos una oportunidad de generar no solo una propuesta de colaboración, de encuentro genuino, de diálogo, sino que lo hicimos en un momento en el que estábamos solos, aislados, atemorizados, hicimos propuestas que iban por el lado de lo individual. Ahí creo que empieza a aparecer un horizonte de comprensión de que ambos momentos habían encontrado su límite, y empieza a haber una construcción distinta, un balance distinto, que tiene que ver con el arranque de este año, y sobre todo con el arranque que se sigue planteando en gran medida en propuestas que son combinadas, o híbridas, o mixtas, o como las querramos llamar, porque la pandemia sigue acá, aunque nos encantaría que no, pero bueno, las condiciones no están dadas para una presencialidad plena, y no sabemos cuándo lo van a estar. Aún, digo, en aquellos casos donde se sale de esta disputa absurda por la presencialidad, no presencialidad, y se empieza a trabajar en serio, en sostener propuestas que son integradas, y que son cabalmente, que están cabalmente preocupadas por lo pedagógico y lo didáctico, digo, la situación de intermitencia, de cierre, de apertura de burbujas, de parcialidad cotada, de reconocer que hay compañeros y compañeras que no pueden estar en la escuela por sus problemas de salud, o que no deben porque no están vacunados, etcétera, etcétera, siguen haciendo que la escena sea muy compleja. Para abordar esta complejidad, que yo creo que es del orden de lo que Francisco Berardi denomina una mutación, una mutación como un cambio brutal que se da en la sociedad y que deja marcas a varias generaciones. Berardi va un poco más allá y dice, esta puede ser la mutación que nos lleve a la extinción. Jorge Carrión, en su diario de pandemia a lo viral, también plantea que los alcances de la pandemia van mucho más allá de lo biológico y configuran tendencias culturales de nuevo tipo, que a la manera de los virus biológicos tienen que ver con los virus informáticos. Creo que todo este movimiento nos exige pensar en términos de un nuevo marco. Y ahí es mi inicio de 2021, pensar que necesitamos más allá de reconocer que si hay algo que la pandemia hace es venir en gran medida a legitimar el tremendo rol social que tienen nuestras instituciones educativas, y vaya que los pudimos comprobar en el último año. Las prácticas de la enseñanza tienen una enorme oportunidad de entramarse en la complejidad del momento y aprovechar una coyuntura que tiene que ver con la alteración de condiciones que no solo generaban propuestas clásicas, sino que además de clásicas expulsivas. Entonces ahí es donde digo, bueno, qué dimensiones de análisis tendría que ofrecer para mí un marco para la educación en este momento que, de nuevo, no sabemos cuánto va a durar. Lo que nos gustaría que acabe. Parto de una premisa y tiene que ver con decir que cualquier propuesta pedagógica que concibamos para este tiempo, al mismo tiempo tiene que reconocer los componentes físicos y virtuales de la realidad. Y tener ambos componentes contenidos en su diseño. Aun cuando las escuelas pudieran estar totalmente abiertas, de nuevo, no creo que las condiciones estén dadas, pero, por más que nos encantaría, pero en la contingencia dentro de 15 días podemos estar cerrando todo de nuevo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quedamos sin propuesta de nuevo, empezamos. Entonces, creo que lo que aprendimos en términos de uso de tecnología, de creación de aulas, de políticas de recursos, etcétera, etcétera, nos puede permitir generar propuestas que por estar concebidas al mismo tiempo, para la virtualidad y para la presencialidad, nos permitan llegar a todos y a todas, más allá de que las circunstancias sigan mutando. Por supuesto, esto tiene la pata de inclusión como derecho que tiene que ser garantizado. Pero, al mismo tiempo, pensar en propuestas que abordan los diferentes planos de la realidad. Después, y recuperando algo del marco que les planteaba anteriormente, propuestas que miren hacia afuera, que dejen de pensar que tiene sentido en este momento de la historia seguir repitiendo contenidos de biología que tal vez se crease, se definieron, no sé, en la década del 60. Hay una pandemia, o sea, crujen las ciencias de la salud. Nosotros podemos mirar hacia afuera y decir, ¿cuál es el problema que nos rodea, que tiene sentido que esta institución educativa, que esta escuela, que este curso, que este año, aborda este año? Por supuesto, no son definiciones individuales. Creo que acá tenemos una posibilidad que se da por la alteración de las condiciones, que es empezar a definir estos tipos de trabajo colectivamente. Y esto está en sintonía con todo el trabajo que están haciendo la mayor parte de las jurisdicciones, buscando que las propuestas sean más integrales. Entonces, pensar en un problema de la realidad. Bueno, qué sé yo, pensar que en un pueblo, a partir de un trabajo que se plantea en una escuela, se puede generar una campaña de concientización que lleve a que haya cero contagios, me parece un hermoso horizonte de transformación. Y si uno puede trabajar en esa línea, entra en contenidos de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lengua, de matemática, de todo, de todo. Y además, emerge una conciencia colectiva entre los pibes que les permite admirar el mundo y hacer algo por cambiarlo. ¿Por qué no sucedería eso en la escuela? Voy rápido para que tengamos tiempo para conversar. Esto cambia otras cuestiones, otros rasgos de las prácticas de la enseñanza. El centro está puesto en la producción, el centro está puesto en lo que creamos en estos proyectos con nuestros estudiantes, una producción que tiene una cadencia, que es diaria. Si estamos trabajando en una transformación de ese tipo, alguien investiga, alguien consulta a un experto, alguien trabaja con el municipio, un grupo documenta, otro hace un trabajo de campo, estamos en modo producción, creación. Y siempre es en colaboración, porque esto no se hace en soledad. Y acá, si tenemos acceso, por ejemplo, a las aulas virtuales del Plan Federal de Juana Manso, bueno, este es el sentido que tiene tener una aula virtual, poder ir generando un trabajo que no solamente alienta la producción, sino que la documenta, que la externaliza, diríamos en términos brunarianos, y que se va constituyendo, casi les diría en un modo de mirar el proceso de aprendizaje, que hace que después no tengamos que estar tan preocupados por la evaluación, porque estamos documentando mucho de lo que se construye. Cuando vemos que hay un problema, bueno, lo que hace falta es intervenir, para eso estamos los docentes, y decir, chicos, no, no, es por acá, vamos a movernos y vamos a ir por allá. En este sentido, el encuentro, me parece que es un encuentro que se redefine, y digo, tanto que sea que ocurra en la presencialidad como en la virtualidad, el encuentro es un encuentro que tiene que ver con nuestra comprensión de esto que estamos construyendo, con diálogos con otras y con otros, con momentos creativos que requieren que estemos juntos, y en algunos casos es genial que eso pase en la materialidad del edificio escolar, y en otros también en un evento sincrónico, pero el encuentro tiene que valer la pena en relación con este proceso de construcción y de creación. Estoy, digo, trabajando con una idea de diseño, que es el ensamble, me parece que las partes y proceso de construcción de unas propuestas de estas características se asemeja al de una obra ensamblada, como una escultura que tiene diferentes materiales, diferentes miradas, se mete en diferentes manos, y va ganando volumen a la vez que va ganando riqueza, y es una riqueza en términos de transformación del mundo, pongámoslo en esos términos. Acá, digo, para ir cerrando, quiero pararme hoy y decir cuáles son las cosas que empiezo a escuchar entre los equipos directivos, entre los equipos docentes, con este esfuerzo de vuelta a la presencialidad que se está dando en muchas de las jurisdicciones, con todos los límites a los que ya hice referencia. Pero hay mucha gente que está pensando, o que está temiendo, o que está anticipando, que la vuelta puede ser una vuelta a una escuela donde vuelve a dominar, vuelve a ser dominante una perspectiva clásica respecto de la práctica de la enseñanza. Si yo digo, bueno, en estas etapas que sucedieron en el 2020, se dieron primero la puesta a disposición, y después una tendencia a la sincronicidad, en este año tan raro, creo que empiezan a darse como los mejores emergentes en términos de propuestas experimentales, entre comillas, creativas, de búsquedas distintas, de hacer las cosas de otra manera, que tienen que ser documentadas. Ahora, la pregunta es, con un retorno pleno a la presencialidad, ¿podemos agarrarnos de estas propuestas, no porque hayan sido más sofisticadas, en general no lo son, sino porque hayan sido más significativas, más relevantes, más interesantes, y porque además en su devenir diferente hayan sido más inclusivas, o vamos a perder esto, como hay mucha gente que empieza a pensar. De nuevo, no es por una cuestión de sofisticación pedagógica absurda, el tema es, ¿cómo generamos en una mutación, admitamos a modo de hipótesis que esto es una mutación, unas propuestas pedagógicas que estén mejor ancladas en su tiempo, que tengan sentido y sentido de transformación en un mundo que en muchos, en muchos aspectos, se está cayendo a pedazos. Entonces, creo profundamente que podemos ir a abrazar esos emergentes que se dieron, que nos permitieron decir, ah, pará, pero ahora que me sacaron la presión del currículum, ahora que me dieron mucho más tiempo para evaluar, empezaron a aparecer cosas que tienen más sentido, bueno, abrazarlas y quedárnoslas. Yo quiero dejar como clave que este proceso para que pueda sostenerse requiere diálogos, requiere acuerdos, requiere acuerdos sobre marcos renovados que van emergiendo a partir de esa envidia que tenemos que identificar y tenemos que documentar sistemáticamente. Creo que aparece una idea fuerte en este último año y medio que tiene que ver con la posibilidad de abrazar la docencia colectivamente, dejar de pensar que la docencia es una acción de trama individual, empezar a pensar que estos trabajos son posibles en términos de colectivos, que no solamente se juntan para decir, che, cómo vamos a enseñar en el medio de este lío, sino cómo vamos a generar propuestas colaborativas, interaños, interinstituciones, interniveles, todos los entrecruzamientos posibles para que generen eso, entre otras cosas, el deseo de estar ahí en una situación tan difícil y las ganas de aprender en condiciones que a veces son dramáticas. Creo que además, si nosotros empezamos a buscar con estas alteraciones, a partir de las alteraciones propuestas que son ensambladas, también podemos permitir que haya distintas alternativas, que sean más inclusivas, que reconozcan que los chicos no están todos en la misma situación. Incluso discutiendo, la pedagoga Cecilia Cerrota plantea esto desde hace muchos años, que las condiciones de regularidad pueden ser distintas cuando uno al mismo tiempo tiene diferentes modalidades metidas adentro de la misma propuesta. Y la alteración de esas condiciones de regularidad también puede ser más inclusiva y generar mejores trayectos formativos. Y bueno, además el tremendo desafío que es estar cerca, construir cercanía, aún en el medio de propuestas que pueden tener de nuevo. A veces se están sosteniendo a través de un WhatsApp, pero hay modos de hacerlo que pueden hacer que estemos cerca. Y eso es fundamental en los tiempos que corren. Quiero cerrar con las palabras de la maestra mexicana Alicia de Alba, alguien que podemos afirmar que sí sabe, es de currículum, que escribió el año pasado en una publicación que hizo el ISUE de la UNAM respecto de lo curricular. Dijo, escribió, desde lo educativo se muestra la urgencia de una nueva y radical operación pedagógica capaz de construir vínculos y articular demandas, voces, valores, creencias, costumbres, juegos del lenguaje y formas de vida hacia la construcción de otra era de la humanidad. Una que sea capaz de atender las demandas, las inquietudes, los sueños y los corajes bajo la égida de una radical justicia política, social, cultural y educativa que reúna las voces que exigen erradicar las abismales desigualdades sociales y económicas. Acabar con la pobreza, tener servicios de salud de calidad, escuchar, atender, asumir, abrirse al feminismo y a la perspectiva de género, atender a la crisis ambiental y el calentamiento global. Respetar los derechos humanos, promover el contacto cultural y la interculturalidad, así como la inclusión y la educación para la paz. Quiero, más allá de que os invité como hipótesis a pensar en términos de una mutación, decirles que creo que necesitamos pensar en estos términos que para mí son esperanzadores. Hay mucho de lo que hacíamos que forma parte de ese modelo capitalista, claramente que muestra su agotamiento. Yo creo que si nosotros podemos aprovechar estas circunstancias excepcionales para generar propuestas que ante todo sean más inclusivas, podemos empezar a trabajar en una perspectiva de mayor justicia, como la que plantea Alicia de Alba, para cada uno, para cada una de las y los estudiantes de nuestro país y de la región. Muchas gracias Adrián y dejo por acá para conversar. Mariana, bueno, muchísimas gracias. Me parece que fue absolutamente claro. Vamos a abrir un espacio de preguntas, nos quedan unos 10 minutos. Les pido que si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta lo haga a través del chat y nosotros se la transmitimos a Mariana. Mientras digo esto y voy abriendo el YouTube y veo si hay alguna pregunta ahí, Mariana, que después de eso suele ocurrir. Por ahora no, así que aquellos o aquellas que quieran hacerlo vía el chat. Acá, mira, Graciela pregunta. A ver, digo, antes de esto te felicitan y te saludan de múltiples lugares. Gracias, saludos, saludos, sealas y los colegas y abrazos grandes. Graciela dice, ¿cómo hacemos si después de un proceso las instituciones nos piden una nota para el boletín? Una nota cuantitativa, dice, ¿no? Sí, yo creo, Graciela, que la nota cuantitativa se construye, ¿no? Que no quiere decir que uno haga una evaluación necesariamente, que es una evaluación, como les decía, de corte verificativo para poner la nota. Me parece que uno puede, como les planteaba hace un rato, pensar en términos del reconocimiento, ¿no? Hacer un proceso que es más largo, que tiene más sentido, que está articulado en relación con un problema. Y ahí ir estableciendo criterios, criterios que sean claros para nosotros y para las familias y para nuestros estudiantes. Este es un tema que me preocupa. E ir haciendo reconocimientos de lo que se comprende, de lo que se pudo construir, de lo que se pudo reelaborar, de lo que se pudo revisar. Y en función de esos criterios, después se puede poner una nota. Se puede poner una nota. Los caminos por los que llegamos a la nota pueden ser muy variados. Pueden ser muy variados. Yo trabajo en el sistema educativo formal y les juro que pongo notas. Pero el camino para llegar a la nota tiene que ver con el reconocimiento de lo aprendido. Lo estoy planteando de una manera muy básica en estos días, ¿no? Y es ver el vaso medio lleno. Bueno, hacer las evaluaciones para juzgar el vaso medio vacío es expulsivo. No podemos seguir trabajando así. No podemos. Porque es un tema político, no es un tema técnico. Es expulsivo. No hay que hacerlo. Entonces, creo que nosotros, con todas las especialistas y los especialistas que hay en este país en evaluación, tenemos que hacer un esfuerzo para decir, bueno, mientras haya que poner notas, las pondremos. Pero el camino por el que llegamos a la nota es de otro tipo. Y hay algo que me parece muy importante, lo que pasó el año pasado, cuando se discutió en el Consejo Federal y se aceptó que iba a cambiar el plazo para las evaluaciones y para las calificaciones, el sistema no está yo. No está yo. O sea, no es cierto que tenemos que estar todo el tiempo evaluando. Hay que desarmar esa matriz. Es una matriz clásica. Es una matriz expulsiva. Flavia comenta que fue su hashtag el año pasado, no la revoleo. Así como, gracias por lo que vos comentas. Gracias, Flavia. Gracias. Lo dije en algún momento así en el que estaba tremendamente inspirada, probablemente con poco filtro y terminó siendo como una de las grandes ideas del año pasado. Gracias, Flavia. Un gran abrazo. También gracias por el comentario del libro. Por supuesto, en el chat de YouTube hay alguna referencia a la importancia de que este tipo de cuestiones aparezcan en la formación inicial de los docentes. Es un tema todavía como una deuda que hay allí. Ahí, Adrián, yo vengo pensando en estos días, lo comentaba ayer con la gente del Instituto Olga Gossettini de Rosario, con quien estuve una actividad. Y bueno, acá hay grandes representantes de la formación docente, de los institutos. Pero creo que una de las cosas que a mí por lo menos me queda como construcción de la pandemia tiene que ver con que si pensamos en la docencia como acción colectiva, y de nuevo hay mucha gente que dice, bueno, pero yo estoy sola a cargo de mi curso. Bueno, pero eso no quiere decir que no puedas empezar a trabajar con dos, tres, cuatro, cinco colegas, y ojalá con más, en tu escuela, en otras escuelas, en otras universidades. Pero creo que esto es algo que necesitamos instalar desde el primer día de la formación docente. Porque la realidad es que uno puede decir esto, uno puede ver que en pandemia hubo diferentes agrupamientos colectivos que se juntan, bueno, como nosotros acá, hablar sobre la práctica de la enseñanza, con todo lo que eso implica. Pero, digo, desde el primer día de la formación tenemos que poder instalar una perspectiva en la que uno puede diseñar la práctica colectivamente, hacer la práctica colectivamente, documentarla, analizarla, analizarla críticamente. Creo que ahí sí tenemos que hacer una revisión de las propuestas de formación. Mariana, te traslado la última pregunta, que es de Cristian Eduardo, que dice, cómo equilibrar los tiempos de ensamble de la virtualidad, diseño, construcción de materiales, seguimientos, correcciones, etcétera, y el tiempo real por el que pagan. Pero vamos accionando, experimentando, buscando siempre posibilidades para asegurar el derecho a la educación. Gracias, Cristian, por la pregunta. Una de las cosas, digo, la conecto con la anterior. Cuando uno puede pensar en términos colectivos, también puede empezar a generar acciones de distribución, de la tarea, ¿no? En el buen sentido. En el buen sentido. Creo, además, en el planteo que estamos haciendo, digo, el año pasado, muchos docentes me decían, y bueno, pero ahora que mandamos las tareas, me vuelven 100 tareas, entonces me paso corrigiendo 8 horas por día. Está mal planteado, digo, a ver, dicho con todo cariño, pero está mal planteada la propuesta. Ahí es donde vos decís, y yo estoy de acuerdo, Cristian, hay que encontrar un balance. El balance para mí tiene que ver con lo colectivo, pero además tiene que ver con corrernos de esta idea de que todo el tiempo tenemos que estar revisando, ¿no? A veces nosotros lo planteamos, digo, en todos los niveles del sistema, donde tenemos mucha producción, y decimos, bueno, hay que mirar toda la producción cruzada, y generamos una reconstrucción que es un audio. Y de repente son dos horas de mirar toda la producción cruzada, y son diez minutos de producción del audio. Y con eso queda, no solamente una marca interesante desde la perspectiva de los estudiantes, que recibieron una devolución, donde además se mira todo el panorama de lo que se construyó, sino que es un trabajo posible. Creo que tenemos que ser súper cuidadosos en que estas modalidades no generen peores condiciones laborales. O sea, no generen una sobrecarga de trabajo. Y son cuestiones de diseño. Tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera tal, y asociarnos, y hacerlo colectivamente, como para que esto no sea más tarea. No tiene por qué serlo. Pero tenemos que aprender a hacerlo, y encontrar ese balance, y bueno, el balance, digo, probablemente nos tome más tiempo del que nos gustaría. Pero me parece que hay modos increíblemente potentes, apalancados en la tecnología, de hacer construcciones más sustantivas, de generar, como vos decís, materiales muy contundentes, que no impliquen más trabajo. Yo digo, voy a poner un pequeño ejemplo, y disculpen lo autorreferencial del ejemplo, pero empecé en mis cursos hace tiempo, en lugar de decir, bueno, me paso una hora haciendo un encuentro sincrónico, o dos horas haciendo un encuentro sincrónico, considerando que trabajo en el ámbito de la educación a distancia, dije, bueno, voy a hacer historias en Instagram, pero voy a hacer una historia por día, por ejemplo. Y esa historia por día nos lleva 15 minutos producirla. Si vos pones 15 minutos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es menos que hacer un encuentro sincrónico, que además tiene poco alcance. Y lo que me pasa con las historias en Instagram, en el marco de los cursos, digo, hechas totalmente precarias con este celular que se cae a pedazos, es que los estudiantes me dicen, a las 11 de la noche, Mariana, falta mucho para que la subas, porque la queremos ver. De nuevo, ese es un rediseño que no atenta contra la condición laboral, el tema de las 11 de la noche es un raye mío, no tiene que ser a las 11 de la noche, pero podemos encontrar balances, que requieren también una exploración de las redes en las que nuestros estudiantes están. Y que quiebran la lógica, nuestra lógica, de que todo para ser bueno tiene que ser largo. No necesariamente. No necesariamente. Mariana, bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. También gracias a todos y todas por acompañarnos. Como dije antes, un viernes a esta hora. Así que nada, muchísimas gracias otra vez. Y nos esperemos en febrero, que será el otro momento para la Semana UNIPE. Un placer, felicidades por esta semana. Muchas gracias, Adrián, de nuevo y a todo el equipo por el tremendo compromiso de sostenerla en estas condiciones. Muchísimas gracias. Para mí fue un gusto, un honor estar acá y un abrazo a mis queridísimas colegas y colegas que están por acá. Gracias. Un abrazo grande. Gracias a todos y todas. Gracias, Claudia. Besos. Gracias, Adrián. Gracias. Gracias.